¡Gracias! 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 ¡Ey, ey! 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 Y la nueva campeona femenil fue Sanz en CWMU la campeona del torneo femenil de la arena este campeonato con ¡Crisis Sanz! La comisión de la fe y la calidad de este campeonato la comisión avala este campeonato ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! La Sanzica manda un mensaje ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por venir a esta en tu casa la arena chica de los grandes encuentros! Somos la Dinastía Moreno los rostros con la que llamada Cintia Alba Cintia y el Oriental ¡Crisis Sanz! Este campeonato no solo es un simple campeonato está valado por la Dinastía Moreno que ya somos parte de la historia de la lucha libre tenemos una trayectoria dentro de la lucha libre la gente aficionada nos conoce y sabe quién es la Iglesia Bonino nos gustó mucho llegar a lo que llegamos con todos los esfuerzos que tú ahorita también acabas de dar este campeonato representa no solo la Azteca Volcán aquí en México sino en el mundo porque viajamos a Mapú Nueva Zelanda, Corea varias partes del mundo representando orgullosamente a Gigantex Amacueyo Hemos representado no solo a México en el mundo sino principalmente a nuestro barrio Fútbol Mesa Gracias a todos los que queréis por estar aquí que nos donaste a ver si tienen las palabras Muchas felicidades a todos porque todas son ganadoras de la Estrella de Aña de toda la Universidad de Morena así que felicidades felicidades muy feliz pero hoy no estáis ganadoras a fin del día gracias a a usted Luis que es muy rosa porque yo quiero felicitarme a favor y 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 a favor ¡Gracias!